Aquí en el Estadio Nacional de Fútbol Playa ¡Vamos! ¡Qué ambiente se vive, ¿verdad Kelvin? Un ambiente de piezas Adelante Alejandro Me preguntan desde el estudio ¿A quién le vienen a ver hoy? Yo quiero ver a Fran Velázquez Siempre a Fran Velázquez, nuestro goleador El Chapulín es el goleador También por aquí ¿A quién querés ver? ¿Querés ver a los porteros? ¿Al goleador? A todos ¿Cómo queda la selecta hoy? 4 a 1 4 a 1 queda la selecta hoy Hoy ganamos compañeros, un abrazo Muchísimas gracias por el trabajo Alejandro Mexicanos, uno más de la afición Ese es el sentir de la afición salvadoreña Que está presente ya en este nuevo escenario deportivo Que al filo de las 11 de la mañana Se llevó a cabo la inauguración Que usted lo vivió a través de Canal 10 Con las palabras del presidente Donores del INDES Con también las palabras del vicepresidente De la República del Salvador El señor Félix huyó a un estadio Que ojo, en declaraciones más tarde También el mismo presidente del INDES Yamil Bukele había mencionado Que con este nuevo escenario deportivo El Salvador va a tratar de postularse Para poder albergar una copa del mundo De esta modalidad Y ser el único país En tener un mundial de fútbol playa En tres sedes Estadio Nacional de la Costa del Sol Estadio Nacional en Apulo y Lopango Y también con este nuevo estadio Que está en San Salvador Que ahora alberga a la modalidad de fútbol playa Y que usted lo va a vivir en un par de minutos A través de Canal 10 La Casa de los Juegos Este duelo interesante entre El Salvador y Venezuela Bueno mira, ha calentado ya la fiesta Ya en el sector de Donde está el Adolfo Pineda Hoy el nuevo estadio de fútbol playa La verdad es que Es impresionante ver como Incluso lo decíamos al principio Se agotaron todas las localidades Hoy hay que esperar el debut De nuestra selección Para ver Bueno, al principio Lo hemos adelantado La presión que hay Por la aspiración a medalla Bueno, el señor Alejandro Mexicano Sigue muy activo aquí adelante Desde el estadio nacional de fútbol playa Es una verdadera fiesta En algún momento dijo Eugenio Calderón Lleno hasta las banderas Así que Así es como está El estadio nacional A la espera ya Del partido entre la selección de fútbol playa Ante su similar de Venezuela No cabe un alma compañero Pero lo que si hay Hay mucha fiesta Buena vibra y todo Por esta bandera El azul y blanco Que nos llega al corazón Hombre Una fiesta deportiva La que se vive No solo en este escenario deportivo Recordemos También un lleno total Lo que se va a presentar Este día En el aforo En el estadio nacional Las delicias E igual También situación Se va a vivir En el gimnasio nacional Adolfo Pineda Alejandro Mexicanos Estará en el lugar De los hechos Para podernos transmitir Toda la información Alejandro Desde muy temprano La afición salvadoreña Se hizo presente Pero también La selección de fútbol playa Llegó a los graderíos Y ha estado pendiente Y recibiendo El amor De la afición Bueno Adelante Alejandro Perdónenme La alegría La emoción En la fiesta deportiva Que se vive En todos los escenarios Deportivos Hemos estado En Plaza Merriot Con el baloncesto 3x3 No cabe Ni un alma También Misma situación Ya la vimos En este nuevo estadio Para deportes De playa Se espera lo mismo Para el estadio Las delicias Que desde tempranas horas De este domingo Ya reportaba Una venta total En las entradas Y la misma situación Al filo De las 10 de la mañana Se ha presentado Para el gimnasio nacional Adolfo Pineda En el baloncesto masculino Y no solo eso Mucha gente que se quedó Sin comprar entradas Porque me he encontrado Ahí en el sector Donde está el baloncesto 3x3 Gente deambulando Mire No encontré entradas Tuve que venir Y me costó llegar aquí Donde está también El baloncesto 3x3 Imagínense Como ese ambiente De paz Y de tranquilidad Que se vive Porque el público El aficionado Se volcó Se ha volcado Dice presente Las nuevas generaciones Ambiente familiar Y si no pudo adquirir Entradas Para ver Estos escenarios Deportivos Para ver la actividad De los Juegos Centroamericanos Y del Caribe No se preocupe Porque la casa De los Juegos En Salvador 2023 Es Canal 10 Y vamos a llevar La emoción Del fútbol playa El Salvador Versus Venezuela Reviviendo La pasada final La pasada final La pasada final De los Juegos Centroamericanos De mar y playa Donde el Salvador Gana de manera agónica En tiempo extra Con un gol De Oscar Marco Pero también vamos a llevar Recién estábamos disfrutando Incluso Con nuestros compañeros La plaza Barrios Algo les puedo asegurar La pantalla que está Frente a la población Salvadoreña Va a transmitir En calidad Única Este partido Donde el Salvador Se muestra al mundo Y donde también se postula Para poder llevarse Por supuesto Una de las preseas Y por qué no El oro En estos Juegos Centroamericanos Y del Caribe Y de paso Estrenando también Escenario deportivo Así es el ambiente Por acá tenemos Levante la mano El Salvador Arriba El Salvador Arriba El Salvador Arriba 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 Saludemos 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 Ahí está El pueblo salvadoreño Atentos Moisés Aquí está la gente Vamos Un grito El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador Que el Brincarpio Increíble El ambiente ¿Quién gana hoy? El Salvador ¿Quién gana hoy? El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador ¿Cuanto gana? Seis a dos gana La selección salvadoreña cuánto gana hoy el salvador 6 a 2 gana nuestra selección nuestra selección está preparada para enfrentar a venezuela verdad y de corazón venezuela no es mala selección va pero nosotros estamos más perfecto preguntamos uno más cómo queda hoy el salvador 5 a 2 5 5 a 2 listo este el ambiente el salvador venezuela hoy vamos a estrenar escenario deportivo regresamos con ustedes compañeros un saludo y vamos con los actos de protocolo en el encuentro venezuela versus el salvador y ahora escucharemos el himno nacional de venezuela y la ley no no Y el pobre suyo, abajo cadena, abajo cadena, gritaba el Señor, gritaba el Señor. Y el pobre suyo, a libertad pidió, a este santo nombre, le floreó, y 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 le floreó. Y el pobre suyo, y le floreó, y le floreó, y le floreó, y le floreó. Y el pobre suyo, y le floreó, y le floreó. ¡Gracias! 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 el de San Sebastián a salir desde el fondo el avino tinto El Salvador, Venezuela se vive a través de Canal 10, Fútbol Playa en los vigésimo cuartos Juegos Centroamericanos y del Caribe marcando el debut de esta modalidad en la justa más longeva a nivel regional de juego, disparo de larga distancia ojo que estaba solo el venezolano rechazo de la zona baja que ya la recoge Venezuela y un zurdazo que no representa ningún inconveniente para la meta de Leo Portillo llamado de atención ahí de los pupilos de Rudis Gallo porque el de la vino tinto estaba pegado frente al mundialista Heredoro Portillo, el público se entusiasma en la grava que el vino y baja el aliento para los cangrejitos playeros, los guerreros de fútbol playa Ramos para Portillo de seguridad jugando el capitán de la selección azul y blanco, ya la baja Ramos ensaya con el disparo, busca el recorte hacia adentro, demasiado largo el pase cuando buscaban a Jason Urbina ahí lo tenemos al goleador del pasado premundial de la CONCACAF lo recuerda a salir desde el fondo ahora Venezuela, Esther Ederson Ramos que ya ensayó el disparo y el segundo para fortuna de Leo Portillo va hacia afuera el zurdo Ederson Ramos este es sabe cuando esté listo Ricardo que nos avise también para que nos transmita cómo está viviéndose la emoción del fútbol playa aquí en el estadio que se ha habilitado para comodidad atentos William porque si viene espectacular así como venía la tijereta por parte de Elmer Atilio Robles la pelota que bota en la arena para fortuna el guardabayas venezolano el bote le ayuda porque la pelota se va hacia afuera del rectángulo de juego ya llega el salvador la midió bien pero la conectó mal le falló la dirección Alma Gurbina y allá se fue por un costado Ross del Ramos con el disparo de larga distancia intentándolo también Ramos dorsal número 4 pero va arriba de la meta encomendada Leo Portillo en el primer periodo el salvador 0 venezuela 0 estamos en la emoción del fútbol playa a través de canal 10 movimiento subrarte de Eber Ramos en el frente del ataque Elmer Atilio Robles va a disparar el Leo Portillo que va también anunciando que tiene lo propio el meta salvadoreño sobre el arco de Robert Pérez verdad cómo sacó esa línea Heriodoro Portillo el abanderado y hoy miembro de la selección saludando también el arco de la vino tinto que sale sobre a la derecha con Fausto Escobar la punta de lanza para salir ojo con los 4 segundos por eso va rápido a la izquierda Ramos de espalda al marco sin miedo al éxito lo estaba intentando el dorsal 10 de Venezuela y está negociando el tiro de esquina a favor de los sudamericanos le anticipó en la marca Elmer Atilio Roble cuando ya le ensayaba de espaldas al arco el primero del partido que le pertenece a Venezuela movimientos dentro del área atentos tiene que estar la zona de cierre del Salvador a moverse lo va a hacer pero transcurrieron los 4 segundos y la posesión ahora le pertenece a la selección salvadoreña los dirigidos por Rubis Mauricio Gallo este es Leo Portillo cuando llega también el apoyo de la noble afición que se hace presente la vamos a revisar la anterior cuando solicitaban una mano de Emerson Serna que ya luce sobre el arenado del nuevo estadio de fútbol playa en San Salvador Leo Portillo observa los movimientos en el frente del ataque el cabezazo llegaba para resolver y mandar ese centro así como anilla Emerson Ramos la chilena el aso 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 el salvador sin pensarlo dos veces de espalda al barco con ayuda también que hay un rebote por parte del número 11 Fausto Escobar y se marca el primero por el intermedio de Emerson con la joya Serna que golazo verdad aparte que este chico venía pidiendo un puesto en la selección y vaya de que forma verdad estrena se estrena y estrena el estadio con un golazo de factura para poner uno a cero el salvador y se emociona también el público ojo William que la misma que nos presentaba la selección Colombia de que los elementos que están esperando turnos están ya realizando movimientos están listos para estar pendientes acá se viene Portillo enseñando de larga distancia el disparo pero antes aparece el rechazo del cierre Ramos para mandar la pelota por línea final y se venga un tiro esquina tiro de vértice a favor de la selecta bueno sigue presionando el cuadro salvadoreño cuando el de la isla San Sebastián el Meratilio Roble viene a poner en circulación se mueven las marcas no desentona esta es la selección que nos llena de orgullo la selección del pueblo la selección de fútbol playa que usted la disfruta a través de Canal 10 el disparo de pierna izquierda por parte de Ramos y pasa cerca el zurdazo del dorsal 3 de la selección ahora es la salida de Venezuela a la izquierda retrocede a zona de seguridad ahí va a meter problemas Jason Urbina falta dice el árbitro parte del mago no era Jason Urbina el mago que había bueno fue contacto de rodilla el capitán de la vino tinto Ross del Ramos la revisamos y ahí está sobre el pie de apoyo pasa de largo el 6 y goleador sí ahí estaba probando mira Urbina rápido sacó el remate verdad y ahora es el turno para tratar de empatar atento en el fondo Leo Portillo porque si bien el capitán Ross del Ramos tiene la autorización va a ejecutar de pierna derecha si bien el cómodo le pega para fortuna de Leo Portillo y todo el salvador la número 5 pasa cerca de la candela izquierda se salva el salvador y se lanzó Eleodoro a cubrir el poste por eso de las casualidades para evitar el factor sorpresa y la pelota que se va por el ala derecha fuera y ahora la respuesta del equipo salvadoreño ya la puso en movimiento y llega nuevamente el guardameta Robert Pérez que la toma y va a buscar en el frente del ataque movimientos del pivot ante Leo Portillo y ojo y esa infracción estira la pierna además mala intención lo que está generando este número 9 en la selección de Venezuela hablamos de Edgar Castellanos porque ya la tenía en su poder en su posesión Leo Portillo y esta es tarjeta árbitro peligroso como estira la pierna Castellano mire alcanza sobre la humanidad de Leodoro Portillo ya se había cruzado también el zaguero Ever Ramos silbato del principal llamado de atención aquí vemos que se mantienen en constante movimiento los jugadores de la vino tinto lleno hasta las banderas en el nuevo estadio para deportes de playa ubicado en el complejo deportivo Flor Blanca Leo Portillo que sabe pegarle de larga distancia movimiento de Ever Ramos sobre la espalda del árbitro y va con Ramos que va a ensayar también pero antes llegaba el rechazo del venezolano Noguera se ve en un lateral saque de banda que le pertenece el salvador recuerde que se puede jugar o con manos o con el pie lo hace con las manos apoyándose con Rogelio Golazo gol del azul y blanco vaya golazo del Kaiser Ramos devolución por parte de su compañero y marca una volea impresionante 2 a 0 arriba la select golazo de factura de primera así como venía el toque de cabeza de parte de su compañero Andrés Osorio y luego Ramos que saca un toque fuerte y pone el 2 a 0 Ernesto Osorio Ponce el orgullo de San Marcelino saca un zurdazo saludos a la gente allá en la playa San Marcelino se viene la salida de Venezuela Ramos con la devolución al guardaveta abriendo el sector de la izquierda a la izquierda que es la preferida para atacar el avino tinto saca un derechazo que se le alcanzaba a complicar a ras de arena a Leo Portillo y que golazo de Ramos como saca ese remate de primera y lo hunde sobre la portería de Robert Pérez Eber Ramos haciendo el desmarque pero va al otro sector el engaño que abezazo de Andrés Ernesto Osorio Ponce pero antes aparecen las manos salvadoras de Robert Pérez ahogando el grito de gol de toda la tribuna porque llegaba el tercero para la selecta una asistencia tiene ya Andrés Osorio aquí se viene Jason Urbina el público pide gol los movimientos a primer poste y cerca de cerrar la pinza Eber Ramos lástima se quedó la vemos aquí en la repetición mira el toque de cabeza de Osorio y luego el meta que la manda por un costado saque en favor de la vino tinto el saque que lo hace efectivo Fausto Escobar apoyándose con Robert Pérez devolución Escobar se metía en problemas le jugaba una mala jugada ahí en la arena la mala pasada ojo que se viene nuevamente Jason Urbina escurridizo jugador número 6 goleador de Apul y Lopango pero goleador también de la selección nacional en el pasado premio mundial recupera con total limpieza se viene el zurdazo de Andrés Osorio la pelota que abandona tenemos un nuevo tiro de esquina y el que está pendiente también conectado con la afición es el talismán de las medallas Alejandro mexicanos ¿cómo se vive este primer periodo Alejandro? Así con mucha vibra intensidad y muchos festejos compañeros hay gente que no se ha sentado desde que arrancó el partido y está celebrando el triunfo momentáneo de la selecta 2 por 0 frente a su similar de Venezuela hay que comentar compañeros que la intensidad en la cancha es tanta que hasta terminaron abandonando uno de los venezolanos por un tema de falta sobre él y que terminó complicando ahí sobre el guardameta pero ya estaremos más atentos compañeros se vive una fiesta aquí a pie de cancha también aparte sabemos la exigencia de esta modalidad que te requiere te exige mucho el salvador tocando dominando atento que la estaba generando sin miedo al éxito de espalda al marco llegaba Andrés Osorio Ponce saludos hasta San Jacinto donde está Mati Gold también en compañía de su padre pendiente de la señal de Canal 10 emocionados los chicos que algún día quieren defender el azul y blanco más con esta selección que nos llena de mucho orgullo sí desde luego bueno con esto que nos están brindando estos chicos y con las nuevas instalaciones Kelvin cualquiera se mantiva el público enchufado de evolución para Leo Portillo abriendo con Andrés Osorio antes el cruce defensivo bota la pelota por línea lateral a cobrar de manos está solo Ramos este le puede pegar otro bombazo que ahora se estrella en la humanidad de Randy Rivas y manda la pelota por costado juega rápido el salvador este es Rauda Rogelio Antonio Rauda de las nuevas incorporaciones que prometen en serio el oriundo de la barra de Santiago y que juega en la Universidad del Salvador el fútbol playa la liga nacional que lo vive a través de Canal 10 y es de los goleadores del equipo universitario Rogelio Rauda que tuvo también su participación con el equipo estadounidense en la Winner Cup se recuerda y acá viene también ya Melvin Araña Quinteros el de la isla La Pirraya la rotación llegó allá que llega la dosificación basculación también por parte de Rudis Gallo para sus pupilos es muy importante el poder generar estos movimientos tratar de oxigenar lo decía Alejandro Mexicanos no solo eso que tengas un buen cambio que te revolucione porque hoy el técnico Rudis Gallo se puede dar ese lujo que tiene buenos chicos con chicos talentosos para poder establecer la diferencia en la cancha ya se mueve la número 5 y le va a pegar de larga distancia exayando por cuarta oportunidad en el partido aparece Leo Portillo salida al sector de la izquierda donde lo hemos mencionado es donde busca trata genera el equipo de Venezuela recupera Rauda le va a pegar de primera bote pronto y cerca nuevamente la selección salvadoreña Venezuela saliendo por el sector de la derecha devuelve a dominios del guardameta el cabezazo para meter la pelota en la pelea dentro del área ahora la salida en velocidad para El Salvador cabezazo que funciona para alejar el peligro y ojo el roce de Rauda con este número 2 Jake Rivero porque llegó con todo y ahí tenemos a Melvin Araña Quinteros y el árbitro salomónicamente vengan por acá muchachos no nos compliquemos que esto recién inicia ahí está Araña Quinteros a sacar de manos juega con Leo Portillo Leo que sabe y tiene buen juego de piernas devolución de Quinteros obstrucción que había también cerrando cortando el paso cuando buscaba generar el desmarque por a la izquierda y los movimientos interesantes engaño mira como marca Venezuela marca de estampa sobre los carrileros obligan a esto pero que bien como sale jugando El Salvador sacude la presión ojo árbitro le va a dar sin pelota eso es para tarjeta y ahí está sobre Oscar Maco Cruz cuando llega Juan Ángeles de República Dominicana y le saca la primera cartulina amarilla al jugador venezolano se fue con todo ¿verdad? causar daño sobre el jugador nacional la vemos aquí en la repetición mira la entrada durísima le salió barata la tarjeta amarilla eso te iba a mencionar William porque si la tarjeta era de otro color sí no había que decir nada porque llega tarde llega fuera de tiempo y aquí está Robert Pérez el meta venezolano porque Oscar Cruz también tiene buen disparo de media distancia el orgullo de la laguna y en el departamento usulta le pega golazo ¡Bien! ¡Del Salvador! se lo había dicho William Velasco este le sabe pegar nos lo ha enseñado en la liga de fútbol Playa Salvadoreña y para muestra un botón su tarjeta de presentación Oscar Maco Cruz potencia y colocación ¿verdad? como sacó ese remate Oscar Maco Cruz nada que hacer para el meta de la vino tinto aquí se reclama una mano ya está en la arena Fran Velásquez también y viene en un proceso de recuperación y ojo que también lo tienen que perder los estribos la selección de El Salvador Venezuela está pegando en los últimos minutos esta mano que si lo hace positivo el cobro de libre directo también puede meterle presión a la selección salvadoreña que se ve dominante sí más envolvente el fútbol más vertical más peligroso del ataque cuando también estamos probando señor Carpio hasta el iluminado en el nuevo estadio ¿verdad? y ahora se viene Randy Rivas el número 7 que va a tomar la responsabilidad cuando hay mano le puede pegar cualquier elemento que está en cancha cuando hay falta le pega quien sufre la falta para aquellos que no están muy familiarizados y ahí está Leo Portillo al cuerpo me lo va a tirar en el juego psicológico tratando de dominar ya tiene la autorización el venezolano pero ante Juan Ángeles de República Dominicana dando indicaciones también de que no tiene que interferir y se viene el disparo de pierna derecha atención el salvador le va a pegar gol gol de Venezuela aparece con mucha calidad técnica para ejecutar el cobro de libre directo de pierna derecha Randy Rivas y pone esto 3 a 1 bueno ahí está la potencia de Randy logró rozarla Eleodoro Portillo pero la potencia le dobló las manos y ahí se descuenta y se pone interesante el partido 1-3 en buena hora también le llega a la vino tinto esta anotación estamos en el primer periodo acá en el nuevo estadio ubicado contigo Adolfo Pineda movimiento sector de la izquierda llega en la cobertura Oscar Truss el servicio que no puede atacar de buena manera le deja corta Oscar Truss en el auxilio defensivo para Leo Portillo que ya la tiene en su poder movimientos en el frente del ataque la baja lo buscó Emerson la joya cerna de espalda al marco sin miedo al éxito después de la vertical de Pechito papá y ahora es el turno de Venezuela falta de Fran Velásquez no tenemos que llegar a esa situación Fran va entrando al partido y lo que decías va entrando al partido no entras en la misma sintonía sabemos de la calidad que posee Fran Velásquez bueno siguen las rotaciones allá regresa Ramos y a probar suerte nuevamente el equipo de Venezuela que ya marcó de larga distancia que bueno que está también ahí Ricardo Portillo ya vamos a llegar con él cuando se viene disparo el rebate de derecha para fortuna de Leo alcanza a ruñar la número 5 la manda por línea final y el tiro de esquina que es a favor de los venezolanos a cobrar con la comba hacia adentro cabezazo defensivo que funciona de Serna el que va a tener la pelota ahora es Venezuela Carlos Pérez apoyándose con el guardameta en largo pero Serna se ha quedado en esa labor de ala eso lo manda Oscar Macotruz se ocupa el lugar de pivot bueno aquí viene el equipo el equipo de la vino tinto voy con usted Ricardo coménteme cómo está el ambiente ahí en el estadio adelante una auténtica fiesta William Velasco Kelvin sobre todo con una selección salvadoreña que ha sido muy efectiva en este primer periodo así que Venezuela ha intentado reaccionar pero el público está metido de lleno con la selecta bueno gracias Alejandro Mexicanos Ricardo Portillo la labor a nivel de cancha quien les habla Kelvin Carpio junto con el caballero de los deportes William Velasco y la emoción del fútbol playa pelota que le favorece el salvador también ya bajando revoluciones porque se había venido en serio Venezuela en los últimos minutos y ahí está la experiencia lo que ya caracteriza a este señor que la domina placer y Rubis Gallo pendiente el trabajo de los pupilos la pelota suelta gol no cuenta dice el árbitro Juan Ángeles ya se había finalizado el primer periodo pero el salvador gana 3 por 1 ante Venezuela pausa y volvemos ya había pito del árbitro bienvenidos a Pizza Hut la favorita de El Salvador donde nuestro amor por la pizza y la pasta se ve y se siente bienvenidos a la casa de la super suprema y a todos los que mojan el pan en la salsita de la pasta bienvenidos al único lugar donde se dipea y se disfruta la pizza y donde la pasta también se come en rollitos bienvenidos a tu lugar favorito para tu pizza y pastas favoritas Pizza Hut tus momentos tu sabor sea cual sea el deporte todos los atletas tienen algo en común están seguros seguros de la victoria seguros que nos llenarán de orgullo todos los atletas participantes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 están más seguros que nunca porque estarán asegurados con CISA porque creemos en El Salvador CISA orgulloso patrocinador oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 nunca dejes de sudar sudar la frente sudar el cuello sudar abajo del agua sudar ganando sudar perdiendo y mantente siempre hidratado con Gatorade porque estudiamos a millones de personas donde desarrollamos fórmulas con electrolitos y carbohidratos que rehidratan más rápido y reponen energía para que puedas rendir mucho más sudar es la gloria hidrátate con el nuevo Gatorade Maracuyá sudar es la gloria el buen vestir es un detalle y Monte Carlo ha cuidado por más de 7 décadas de generación en generación los detalles en el arte del buen vestir Monte Carlo lo mejor en ropa casual y formal en marca de diseñadores con prestigio internacional como Alfred Anzón Luciani Carlos Luzo Tiglio Oscar de la Renda Bruno Marquesi Cuba Vera Bigali y muchas más Monte Carlo elegante innovador casual Monte Carlo Vía Madrid Multiplaza y Aeropuerto Internacional Duty Free Monte Carlo cuidando los detalles por más de 7 décadas no voy a parar luchando de pie es el tiempo detrás es la tierra de Mane Volcan Bueno estamos en el descanso ya desde el nuevo estadio de Fútbol Playa aquí en la capital ha terminado la charla las indicaciones del profe Mauricio Hernández Gallo estamos ganando con un marcador de 3 a 1 el último de Jason Urbina verdad ya había sonado el silbato por eso fue que le dijo no vale el árbitro lindo atardecer aquí en ciudad capital mire temprano hubo una gotita de lluvia verdad pero hoy está el cielo despejado lindo para disfrutar de un buen espectáculo después de este partido viene también el otro desde el estadio Las Delicias cobertura total de los Juegos Centroamericanos y del Caribe la casa de los Juegos Canal 10 acá se va a reanudar la emoción del Fútbol Playa en la primera del segundo periodo es para la Vino Tinto continúa el buen ambiente ya en este nuevo escenario deportivo a ponerse cómodo porque se abre el telón comienza la acción se reanuda la acción del Fútbol Playa ojo que ataca Venezuela la vertical lo genera de postura atrobática pero la pelota que abandona lo estaba ensayando Carlos Pérez dorsal número 5 hay movimientos también en la meta de la selección nacional ya aparece ojos la equivocación y ahí está de quien hablábamos o se mantiene todavía Leo Portillo que salva luego que lo intentó Carlos Pérez tiro libre a favor del Salvador es penal dice el árbitro Juan Ángeles penal a favor de la selecta bueno entró con todo ahí el jugador de la Vino Tinto no le gusta la falta sobre Emerson Serna que ha sido uno de los mejores en su debut alcanzó una planchita este número 9 Edgar Castellanos se señaló la infracción pero no hubo tarjeta William ahí llegan las indicaciones y también ayudando a su compañero porque el meta de Venezuela llega a meterle presión en Venezuela si hubo cambio el que está ahora es Vicente Duque ahí lo tenemos en pantalla con el dorsal 12 aparece en reemplazo de Robert Pérez y va el joven el nacido allá en la isla Rancho Viejo si zona oriental del país se viene Emerson Serna esperando la autorización le va a pegar de pierna derecha golazo gol del Salvador aparece con mucha jerarquía un joven que pide selección y ahí está respondiendo actrices al llamado de Rubis Gallo Emerson la joya Serna me habían dicho que era termitente pero así lo quieren y así se está ganando el puesto a base de goles dos lleva ya en este partido Emerson la joya Serna marcando así con verticalidad con que seguridad saca ese remate bueno saludos a los aficionados Kelvin que se siguen reportando Mauricio Tostas ahí en el sector de la constitución Janet Reyes Mauri Fuentes Guillermo Rodríguez Joana Rodríguez bueno cuantos aficionados conectados no terminamos nunca con los saludos cuando lo generó nuevamente después de que la bajaba de pecho generaba de una sola vez la vertical Emerson Serna lanzamientos va ganando el Salvador cuatro por uno es el marcador en el debut de la azulita no le fue tan bien a las chicas le fue cinco por dos versus Jamaica y en el debut de los cangrejitos de fútbol playa de los guerreros de la selección que nos llena de orgullo los campeones del pueblo de momento en el segundo periodo ganando cuatro a uno la que acaba de hacer Andrés Osorio y le pega de larga distancia a Eber Ramos ensayando también y que manera de recibir a Vicente Duque ya con el primer gol del azul y blanco ahí está Vicente Duque levantando el esférico la pelota que llega tranquila hasta donde se encuentra Eleodoro Portillo Eber Ramos a darle tranquilidad circulación al balón ya se fueron dos minutos en este segundo periodo le van quedando diez aquí en la cancha en el estadio nuevo contigo a la Adolfo Pineda ganando el Salvador con este marcador de cuatro por uno ahora le pega gol del Salvador la fortuna juega y se viste con la camiseta de la selecta porque le pegó Leo Portillo con esa derecha que tiene y la manera de llegar por parte de él era Tilio Robles que únicamente se agachaba para que el disparo llegara a la meta y en el rebote le favorece y llega uno más el de la manita a favor de la selección la estirada salvada salvada esta también porque amenazaba a mano cambiada lo que acaba de realizar Vicente Duque que duelo que partidazo el que estamos viviendo a través de Canal 10 tiro de esquina y se le agotó el tiempo desperdició ahí la oportunidad Jason Urbina si se durmió ahí el jugador el mago cuando esperaba indicaciones pero mira que bombazo verdad al principio decía fue Elmer pero no fue Eliodoro el que sacó el remate y se le dobló la mano Salmeta Duque de la selección de Venezuela que está el salvador derrotándole 5 por 1 cuidado sigue ensayando de larga distancia quiere su gol Eliodoro Portillo el capitán del azul y blanco y guardaveta que sabemos que tiene muy buena pegada ahora replica también Vicente Duque pero atento para poner firme las manos y los guantes Leo Portillo tiro esquina a favor de Venezuela hay hombre solo en el segundo post lo intentaban buscar bien para nosotros y la pelota que le pertenece a la selecta cuidado no se emocione más de la cuenta cuidado y mira que bien como va Rabuino le quiero dar la pelota désela por favor pero muchísimas gracias el trabajo también de los voluntarios el trabajo increíble que están realizando y ya se va a poner en movimiento nuevamente la número 5 y mira como sigue el calentamiento allá de los chicos de la vino tinto verdad ahí está Ramos atrás con Eleodoro Portillo y ahí está también a nivel de cancha nuestros compañeros que más adelante vamos con ellos para que nos puedan brindar como se encuentra como han vivido el partido los directores técnicos Ramos Jason Urbina en la labor de desmarque antes aparece con muy buena marca José Betancur está negociando la infracción tiro libre a favor de Venezuela y le llama la atención ahí el árbitro cuando Jason Urbina sí ya le había ganado la posesión y la posición Betancur una falta innecesaria dos faltas por bando ya hay tarjeta María sí hay que tener cuidado ¿no? porque le va a pegar Betancur jugada de laboratoria se queda queda el bote ya dio el bote por eso se pone en movimiento si la pelota no hubiera botado en la arena era tarjeta amarilla para el jugador del Salvador hay que estar concentrados en esa sí y le sigue reclamando ahí Betancur al árbitro vamos a revisar si se había botado en la arena el movimiento que estaba generando cuando aparece ya en acción William lo que habías mencionado a Rafael Rizo con el número 8 este que tiene gol sí de experiencia y mucha experiencia mucha experiencia con su mimado equipo pero selección es todo lo contrario vamos a ver si Rafa entra enchufado el remate que se va por un costado y enérgico al fondo Rudis Gallo junto con Elías Ramírez el Ronaldinho del fútbol playa salvadoreño que también está a cargo de la selección femenina y por falta de quórum no participó la modalidad cerca ¿verdad? ese bombazo no participó la rama femenina en esta modalidad de fútbol playa por cierto Irma Cordero pendiente de la transmisión de la señal de Canal 10 allá en el occidente del país Neoportillo haciendo circular la número 5 con Araña Quintero se acomodó mal de primera intentó buscar a Rafa Rizo que no pudo hacer piernas y recupera ahora la vino tinto le marca la pausa también y ahí está el guardameta Vicente Duque con el van este le pega de larga distancia buscaba el zurdazo nunca encontró el claro y por eso juegan con él con Duque le va a pegar en esta oportunidad para Fortuna de la selecta la pelota se va arriba totalmente desviada de la meta de Leoportillo 5 por 1 lo gana el salvador 5 por 1 lo gana esta selección que nos tiene acostumbrados a darnos muchas alegrías y le van quedando 5 minutos de vida este segundo periodo bien Duque para quedarse con el balón ya en la cancha nuevamente Fran Velásquez ya se fueron 7 minutos verdad un partido que sirve para tomar confianza encarar lo que se viene una seguidilla de partidos William ya vimos lo que presentó Colombia ante México que México logró el boleto al mundial en Bahamas y ojo que presionaron a Duque a tratar de recuperar ahí está la labor de presión Fran Velásquez pero bien librado como sale desde el fondo Venezuela atentos al movimiento le pega de pie a la izquierda la pelota del disparo de Edgar Castellanos que pega en la cara posterior de la red ojo al movimiento de Quintero cerca de llegar Melvin Quinteros la pelota abandona y la posesión le pertenece a Venezuela bueno bajó la intensidad bajó el pie del acelerador el equipo nacional con ese 5 por 1 ahora Venezuela tratando de conectar tientos al bote en la arena pero antes una infracción juego peligroso lo que está señalando Juan Ángeles cuando llegaba el pivot de Venezuela el que recibía la infracción es Rafa Rizzo y ahí lo tenemos en pantalla Henderson Ramos que es uno de los más incisivos para los sudamericanos le rozó la oreja ahí a Rafa Rizzo el jugador de la vino tinto y vendrá entonces tiro libre en favor del cuadro Cuscatleco segundo bueno le van quedando 5 minutos y a esperar la primera pelota detenida para Rafa Rizzo también tiene buen disparo Rafa ahí lo tenemos al de Garita Palmera le va a pegar de pierna derecha atentos a lo que presenta pero los puños férreos de Vicente Duque la sacó del terreno de juego ahí Duque que ya le dieron la bienvenida tiro de esquina sector de la izquierda los movimientos por parte de los tres elementos del azul y blanco Duque en una buena lectura de puños alejando el peligro este es Melvin Araño Quinteros recogía el rebote le pegaba de pierna izquierda la molestia de Rudis Gallo porque hay que sostener el balón si se ha perdido de momento el control el equipo venezolano haciendo ya su fútbol moviendo la pelota sobre a la derecha ahí está dominando la número 5 buena destreza técnica pero mejor la cobertura muy buen porte de Melvin Quinteros para quedarse con la posesión del balón Leo Portillo observa a sus compañeros en el frente del ataque nunca llegó el desmarque por parte de Rogelio Rauda pero la pelota le sigue perteneciendo al combinado nacional se equivocó a regala y Rauda exigían falta nada dice el árbitro ¿será que hablamos con Ricardo cómo está allá? adelante Ricardo a ver si 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 nos a ver cómo están las cosas allá adelante Ricardo bueno ahí está voy con usted Ricardo comentenme cómo se vive el ambiente ahí tremendo el ambientazo acá Kelvin y William un partidazo que la selecta está desenvolviendo por ahora el público no deja de animar cada una de las acciones y pide más goles de nuestra selecta y acá se viene Venezuela tira la pelota larga quiere ganar línea de fondo quiere mandar el servicio lo manda de pie a la izquierda muy bien la respuesta de Melvin Garaña Quinteros cobertura de Elmer Atilio Robles obligado a retroceder Enderson Ramos tocando nuevamente en la devolución para Ramos cambiando de sector haciendo circular el balón tratando también de sacar y presionar ahí la va a robar ojo que se puede venir uno más pero Vicente Duque tiene que salir y ojo a lo que va a realizar Fran Velasquez toca para Elmer Atilio Ramos devolución para Fran y ojo con Rogelio Rauda que se le ve con muchas ganas con muchas revoluciones y muy impetuoso al 10 de la azul y blanco parecía que esa la vuelta era para Fran recupera Ramos gol 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 de Fran Velasquez recupera ya lo había hecho en la anterior no le saca aprovecho y en esta equivocación de Vicente Duque si saca ventaja el mimado el querido de la noble afición Fran Velasquez de pierna derecha define y marca el de la media docena el mágico de fútbol playa verdad mira no le des una pelota porque te pinta la cara Fran Velasquez en la anterior se la dejó a Rafa Rizo en el toque de cabeza y llegó tarde Ramos y luego la perdonamos pero en esta Fran se la roba a Duque y marca el de la media docena increíble el nuevo Fran verdad ojo que el aficionado que está en la plaza barrios así ya está tirando aparte del marcador saludos allá en la plaza barrios disparo de Venezuela la estirada escoltando la número 5 aparecía Leo Portillo en la caballa del salvador ahí lo tenemos al capitán cuando también aparece en escena Oscar Marco Cruz casi le acierta el aficionado el único jugador que está presente vistiendo el azul y blanco que no es oriundo o no proviene de un sector costero y ojo a Jason Urbina el mago que la generaba sin miedo al éxito de espaldas al marco sostiene la pelota ahora Venezuela buscando los espacios buscando los circuitos que no encuentra por donde le va quedando este segundo periodo señor Carpio Diego Palencia y ojo que obliga el error obliga esas imprecesiones la presión férrea que está realizando tanto Oscar Cruz como Jason Urbina Duque con el disparo y la pelota se va arriba del horizontal no gana el salvador 6 a 1 cómodo ante una selección vino tinto que especula nada más esperando a Solapada tras cuidado ahí al toque de la joya serna aparte con serna ganas estatura también y gol también de lo que te puede aportar en la producción goleadora el que tiene la pelota y trata de dar la pausa para Venezuela era Castellanos ahí lo tenemos nuevamente es Diego Palencia con el número 8 el capitán Ramos tira la pelota larga y ojo a ese manotazo que llega fuera de tiempo el árbitro no la señaló y el que llega la pelota con problemas pero se la da la posesión al rival era Urbina ojo a lo que pueda realizar Venezuela pero mejor Oscar Cruz Jason Urbina se para sobre la número 5 juega hacia atrás con Ramos hacia el movimiento para desmarcarse pero ya recupera nuevamente Venezuela Valencia tocando a sector de la derecha donde aparece el capitán Ramos levantando la pelota buscando los desmarques en el frente del ataque Vicente Duque dando indicaciones a sus compañeros y ahí trató de llegar Edgar Castellanos cuando baja el aliento de la afición sí últimos 6 segundos ya se va a acabar el segundo periodo con este 6 a 1 allá se va a efectuar esto puede ser lo último el apoyo con Eliodoro Portillo últimos segundos acá en el nuevo estadio de Fútbol Playa ya viene Atajada Salvador por parte de Duque sigue el problema para el fondo de Venezuela porque este Emerson Serna quiere darse la media vuelta no lo dejan pero sabe generar también de espalda el marco se lleva la infracción y el juego finaliza el segundo periodo antes de la falta qué momento el que se está viviendo para el azul y blanco pausa y volvemos bienvenidos a pizza hut la favorita de El Salvador donde nuestro amor por la pizza y la pasta se ve y se siente bienvenidos a la casa de la super suprema y a todos los que mojan el pan en la salsita de la pasta bienvenidos al único lugar donde se dipea y se disfruta la pizza y donde la pasta también se come en rollitos bienvenidos a tu lugar favorito para tu pizza y pastas favoritas pizza hut tus momentos tu sabor siempre quisiste esa casa soñada con jardín y mucho espacio pero nunca has podido comprarla hoy es hora de cambiar esa historia en COSABI te damos el crédito que necesitas con beneficios adicionales para que tengas esa casa o lo que siempre soñaste llámanos para que empieces a vivir la vida a lo grande COSABI tu crecimiento es nuestro compromiso nunca dejes de sudar suda la frente sudar el cuello suda abajo del agua suda ganando suda perdiendo y mantente siempre hidratado con Gatorade porque estudiamos a millones de personas donde desarrollamos fórmulas con electrolitos y carbohidratos que rehidratan más rápido y reponen energía para que puedas rendir mucho más sudar es la gloria hidrátate con el nuevo Gatorade Maracuyá sudar es la gloria El buen vestir es un detalle y Monte Carlo ha cuidado por más de 7 décadas de generación en generación los detalles en el arte del buen vestir Monte Carlo lo mejor en ropa casual y formal en marca de diseñadores con prestigio internacional como Alfred Anzón Luciani Carlos Luzo Tiglio Oscar de la Renda Bruno Marquesi Cuba Vera Bigali y muchas más Monte Carlo elegante innovador casual Monte Carlo Villa Madrid Multiplaza y Aeropuerto Internacional Duty Free Monte Carlo cuidando los detalles por más de 7 décadas William Velasco dos periodos como si nada y El Salvador sigue dominando el azul y blanco los dirigidos por Rubis Gallo y vamos nuevamente hasta el escenario deportivo que se estrena este día porque El Salvador domina Venezuela en el inicio del fútbol playa que se vive a través de Canal 10 saludos a la gente en la Plaza Barrios y nos preguntan cuando tenemos esta bella panorámica romántica romántico para que se pueda inspirar luna llena al son de la luna llena nos preguntan si el juego del Salvador México fútbol 11 que va a través de Canal 10 se va a vivir en la Plaza Barrios bueno por supuesto así que aquí se va al tercer y último periodo ya nos cuentan que el señor Eugenio Alberto Calderón Paredes ya está aproximándose al estadio Las Delicias de Santa Tecla para evitar el tráfico saludos a todos los amigos que se conectan a través de la pantalla de Canal 10 acá se mueve el balón se abre el telón comenzó la acción del fútbol playa a través de Canal 10 quien le saluda es Kelvin Carpio en compañía del caballero de los deportes William Velasco El Salvador 6 Venezuela 1 y como dicen los comentarios la selección que da la cara por el país así es ¿no? ¿cuántos aficionados en todas partes del mundo aquí están ganando 6 a 1 a Venezuela pero hoy han sido todos los atletas que dan la cara lo hizo la selección femenina de baloncesto lo han hecho los surfer que tienen medalla de oro lo hizo Kike Araton el día de ayer en lucha también las chicas de natación artística hemos vivido emoción pura en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y la casa de los Juegos es Canal 10 cuando acá alcanza a meter la pierna Rafa Rizo porque llegaba venezolano por la espalda ahí lo tenemos a este número 7 Randy Rivas que va a poner en circulación el balón cabezazo defensivo rebote que ya lo recoge Andrés Osorio en la pelea cuerpo a cuerpo no lo llegó a alcanzar y la pelota que abandona se le escapa por línea lateral que le pertenece a Venezuela atentos a los movimientos va a tratar de generar la vertical no hay falta el merastilio Robles levantate le dice que nunca hubo falta si la verdad es que tenía razón Robles verdad el solo hace la pantalla y luego el venezolano reclamaba cuando se viene Rizo no hay falta que es lo que sucedió con Rizo quiso vender si si nos regaló una Neymar el venezolano también se lanzó ahí Carlos Pérez intentando sorprender y desequilibró al nacional a la juega serna y venía compañero en el otro sector ahí está la presión que van a ejercer y va a tratar de ganar la pelota y falta dice el árbitro no dice Rafa Rizo y se va a llevar la cartulina amarilla amonestado el de Garita Palmera Rafael Rizo con el número 8 en la azul y blanco en los guerreros de fútbol playa que usted lo vive y lo disfruta a través de Canal 10 se convierte en el segundo amonestado verdad del partido cuando allá va el descanso Rafa Rizo lo va a proteger el técnico estamos en el tercer periodo desde el nuevo estadio de fútbol playa se va a venir el disparo le va a pegar de pierna derecha atento Portillo en el fondo que bueno entierra en el peine bueno para nosotros verdad la mandó lejos Valencia saludos también en Baltimore está pendiente Mónica y en la pirraja la capitana de la selección femenina Marisa González también y toda la familia Ruth Esther Díaz también dice feliz desde San Miguel se viene la vino tinto devolución hacia el guardameta que ingresa nuevamente Robert Pérez tarjetas amarillas una por bando una por bando lo que reparte Juan Ángeles de República Dominicana a cobrar y van hacia atrás tratando de generar variantes también en la pelota detenida la selección sudamericana a jugar de manos buscando largo va a salir Portillo ojo que salía en falso si salió en falso demasiado riesgo y a tener en cuenta también esa situación por ahí William también es momento de poder observar el trabajo de Eric Giovanni Najera que sabemos la calidad que posee el guardameta de la barra de Santiago Ever Ramos tocando de seguridad con Leo Portillo bueno se abrió la cancha mira te da espacios retrocede la vino tinto dejando para que El Salvador venga y encare más al finalizar con Fútbol Playa vamos a informarnos con Noticiero El Salvador y luego de Noticiero El Salvador se viene Fútbol 11 a través de Canal 10 los movimientos en el frente del ataque la pelota que la deja escapar Oscar Cruz para que se venga un lateral jugando ya con Emerson Serra cerca de donde inauguró el marcador y generó la primera para El Salvador cuando se viene en variantes también haciendo dosificaciones el conjunto venezolano sacando disparo pero antes se cruza Ever Ramos manda la pelota por Vila final algo no le gusta a Rudis Gallo y por eso a trabajar se viene ya no hemos ensayado eso dijo el profe Melvin Araña Quinteros recupera y la transición en ataque que le pertenece a Rafa Rizo saca un potente derechazo que se le escondía abajo es Vicente Duque el que continúa defendiendo los colores de Venezuela si regresó ya Duque y ahora salida en velocidad para Ever el Kaiser Ramos que va a pinchar la número 5 la intención de buscar a Andrés Osorio pero la cobertura que funciona por parte de Noguera a jugar de manos hacia atrás con Oscar Cruz va a ir de seguridad más atrás con Leo Portillo bajando también revoluciones porque comenzó enchufada Venezuela en el tercer periodo que se vive a través de Canal 10 buenas noches a todos los que se conectan en el domingo familiar los Juegos Centroamericanos y del Caribe les va a quedar Andrés Osorio de espalda al marco va a tratar de buscar la vertical la ensaya de espalda al marco sin miedo al éxito pero la pelota que se va a estrellar en la humanidad del venezolano bueno avanza el cronómetro acá en el nuevo estadio de fútbol playa con una Venezuela que se ve sorprendido ante el mejor trabajo de los nacionales y ojo que llegaba va cerrando la pinza Jason Urbina se viene Venezuela zurdazo que se va desviado para fortuna de Leo Portillo siguen las rotaciones allá mira llegan jugadores de refresco para la nacional ahí está Melvin Quinteros el zurdo más hacia atrás con Portillo hace el desmarking a la derecha pero retorna y esos son los movimientos que nos tiene acostumbrado El Salvador para buscar la superioridad en el frente del ataque ya la tiene Jason Urbina este sabe este es habilidoso pero antes aparece Randy Rivas y le va a quedar a la vino tinto que la van a reventar en la zona de peligro porque estaban en el área que defiende Vicente Duque y para los últimos minutos ha venido la joya serna Jason Urbina mira como se notan los duelos allá en la parte baja entre salvadoreños y venezolanos Maco tocando para Leo Portillo sin dejarla caer destreza técnica abriendo la cancha abriendo espacio va a llegar Oscar Cruz esa pierna alta y es penal para El Salvador bueno la levantó más de la cuenta ante los reclamos le alcanzó a tocar la cabellera y no le va a permitir los reclamos al venezolano Jaker Rivero se va amonestado la segunda para la vino tinto la vamos a revisar que bonita como la había generado sin dejarla caer llega antes a la pelota llega antes a la pelota vamos a ver nuevamente William se anticipaba pero si levantaba además al estilo Karate King ojo que Karate todavía no inicia no todavía no pero mira Karate que va en la cuna del mágico y esperando y sabes la tarjeta no fue tanto por la falta sino por el reclamo que hizo Jaker y se va pintado de amarillo esperando el trabajo de Gabriela Izaguirre Jorge Merino y compañía para la delegación salvadoreña en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 se ha reportado y eso era que pertenecía a la ovación del público nuevamente Fran Velásquez que de a poco lo va recuperando va retomando la confianza saludos a los amigos de Huayúa también que están allá pegados a la señal de Canal 10 cuando todos los hermanos que están fuera de la frontera pendiente de los guerreros de fútbol playa este tiene buen cañón también Marco Cruz verdad que ya tiene un golazo de larga distancia atentos porque se puede venir uno más para el azul y blanco le va a pegar gol 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 del salvador que manera de cobrar con el saltito típico de Oscar Marco Cruz sacando presión este que ya sabe que es anotarle a Venezuela lo hizo en la final donde ganamos medalla de oro en los juegos de Mariplay en Santa Marta Colombia el año pasado y ahí está el saltito descoloca por completo a Vicente Duque y el salvador el salvador 7 Venezuela 1 marcando doblete ya Oscar Marco Cruz adelante Ricardo voy contigo hubo tarjeta roja William Kelvin para Jake Rivero dorsal 2 de Venezuela por los reclamos ante esa última falta que terminó en la anotación de Oscar Marco Cruz naturalmente ya se completó el quinteto pero hubo tarjeta roja directa para el dorsal 2 de la vino tinto bueno gracias y aquí ha quedado con molestias también por reclamos por reclamos aquí se reciente Edgar Castellanos ese número 9 le dice el árbitro póngase de pie y la afición salvadoreña que sigue llegando a la plaza barrios apoyar al azul y blanco ojo que también se viene la azulita los dirigidos por Kike Enrique Sofía Rodríguez está desde San Francisco California Maryland reportan también Los Ángeles toda la unión americana y en Europa siguiendo a los guerreros de fútbol Playa Fran Velásquez que quería alcanzar el balón se le escapa por línea final ya la tiene y hoy sí ya se reporta Robert Pérez en reemplazo de Vicente Duque ahora sí verdad y se va a meter en problemas ahí lo presionó cuando un equipo comienza eso la antifútbol es incapacidad técnica y recurre a eso a la marrullería se llenan de faltas y todavía le reclaman al árbitro cuando la falta ha sido clara ahí está le dice el árbitro aparte ese señor me parecía que era Ross del Ramos ese número 4 y esa era la indicación cuando se viene el tiro libre quiso meterle en la cajita Jason Gurbine en esta modalidad no mucho Jason pero Wilmer García el director técnico de Venezuela y era un codazo claro sobre Jason Gurbine no había objeción la indicación es no perder los estribos cuando se viene Venezuela ojo que hay jugador en segundo poste solo no lo observaron genera la vertical de Pechito Papá sin miedo al éxito pero la pelota se va arriba de la meta del punche Eric Giovanni Najera que le ha dado oportunidad a Rudy verdad en estos últimos minutos el pase que intentaba buscar a Elmer Atilio Robles ganando y gustando así es menos de 5 minutos le van quedando a este partido y se viene Venezuela se va a posicionar de espaldas al mar con buena la presión de Elmer Robles para robarle la pelota se venía la salida de Fran Velás que recupera los venezolanos hacen temblar la meta del punche Najera le sacudieron la arena al vértice superior derecho ojo una similar a la anterior perdiendo la cabeza llegando tarde se está dedicando al antifútbol ahora fueron sobre Melvin Araña Quinteros sigue metiéndose en problemas el equipo venezolano rodillazo verdad sobre Araña Quinteros ahí estaba cerca el árbitro la vamos a ver aquí mira Enderson Ramos que también se va a la libreta del árbitro amonestado pintado de amarillo y vamos parejo en la falta 6 ahora para Venezuela 3 faltas ha realizado El Salvador cuando llegan movimientos a descansar Fran Velásquez se reporta nuevamente Emerson Serna bueno ya vendrán las noticias porque aquí estamos a 4 minutos de finalizar el partido cuando en voleibol se lo llevó Puerto Rico la precea de bronce que la estamos revisando también versus centro Caribe Sport aquí lo gana 7 por 1 El Salvador va buscando largo la pelota que llega sin problemas y se queda con ella la baja Jair Najera jugando con Melvin Araña Quinteros este es Rogelio Rauda los de la barra de Santiago jugando entre ellos después se equivocó Rauda que son también juegos que le sirve para retomar confianza chicos de la talla de Rauda de Melvin Araña Quinteros Emerson Serna te va a sentir ese rodaje de jugar ante tu afición si la presión del público el miedo escénico que hay que quitárselo ahora el disparo de larga distancia de Ramos que escuelta únicamente Najera a recoger la pelota al meta número 1 del Salvador esperando las indicaciones y los movimientos anticipo que funciona cuando intentaba llegar Andrés Osorio que puntea la pelota o era Rafael Rizzo este que ya está molestado también ¿verdad? Roswell el único molestado en la selección del Salvador en la selección nuestra Robert Pérez le va a pegar dos a falta de uno y nuevamente la recoge Pérez abriendo a sector de la izquierda el ataque que se viene ahora para Venezuela intentar una diferente pero muy buena la presión del Salvador recorte hacia adentro disparo flojo tibio que no lleva dirección a meta buena para la nuestra porque no hay presión y ahora se viene Rauda se había quitado la marca luego se precipita saca un derechazo sin dirección a meta y esa pelota la buscaban para Rafa Rizzo mira pero se va totalmente lejos ¿verdad? ahí está Robert Pérez el guardaballas cancerbero venezolano abriendo para su capitán Ramos marca la pausa también ya Venezuela consciente del marcador que no hay vuelta atrás y le va a pertenecer la primera victoria al conjunto salvadoreño buen arranque de torneo centroamericano y del Caribe ¿verdad? con un golpe solvencia ganando con tranquilidad una selección de Venezuela que quizás esperábamos más ¿verdad? por lo que vivimos en la final que ya hemos mencionado que tuvo que llegar hasta la larga en ese partido muy bien el trabajo de los cangrejitos playeros le va a pegar Eric Giovanni Nájera llegaba cerca de la media cancha con buen dominio técnico de pierna derecha pero el disparo que se le va arriba en la meta de Robert Pérez que ya la pone en movimiento no pierde tiempo la vino tinto va abajo en el marcador 7 por 1 y quiere descontar pero ahí está seguro el punche ataja y va rápido la salida en velocidad del salvador espaldas al marco lo ensayaba pero muy buena la sombra que ejercía el cierre de Venezuela para evitar la chilena de Elmer Atilio Ramos este es Eric Giovanni Nájera que va a ensayar disparo que le bota la arena y ojo que después le metía en el susto al punche Nájera le devolvían la presión ahí al punche Nájera cuando había sacudido el poste del equipo de la vino tinto vaya que se salvó del octavo el cuadro sudamericano ahí pone respeto Robles con él nuevamente con el 7 del azul y blanco se sacude la marca lo llegó a evadir y ojo con la volea golazo del salvador de San Francisco Menéndez para el mundo aparece Rafa Rizo el orgullo de Garita Palvera después de la asistencia de Rogelio Rauda así como viene sin dejarla caer la prende de volea de pierna derecha mide el tiempo suficiente y el salvador contundente una iba a tener y sabía que la no la iba a dejar pasar Rafa Rizo con qué calidad primera intención qué bombazo para el 8-1 con qué solvencia bueno ya el público comienza a irse acá en el nuevo estadio de fútbol playa cuando estamos a menos de un minuto para terminar este partido mañana sigue la actividad de relación al fútbol playa siempre en este mismo escenario deportivo 6 de la tarde Trinidad y Tobago versus El Salvador la jornada inicia a las 12 del mediodía Costa Rica Colombia para que se pueda ser presente o si no seguir toda la actividad relacionada al fútbol playa a través de Canal 10 y ha terminado se cierra el telón victoria para El Salvador vaya manera de abrir esta jornada para abrir el fútbol playa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe se hablamos de figuras Emerson Serna en su debut qué forma de iniciar contundente Marco Cruz que marcó doblete también para los guerreros de fútbol playa William Velasco lo hemos vivido de forma apasionada a través de Canal 10 así es una verdadera fiesta deportiva bueno qué más le podemos ofrecer a nuestra teleaudiencia verdad porque vamos a cerrar con el juego en el estadio Las Delicias pero antes hay que informar a la ciudadanía de lo que ha ocurrido verdad porque ya están las noticias así que 8 por 1 ha ganado el equipo salvadoreño pero sigue la fiesta en el nuevo estadio para deportes de playa y qué manera de inaugurarlo en la selección qué manera qué fiesta con el público presente que abarrotó misma situación se va a vivir un par de minutos desde el estadio nacional Las Delicias el gimnasio Adolfo Pineda está abarrotado pero nosotros seguimos emocionados con este juego y vamos a tener el resumen para revivir lo que nos ha dejado los guerreros de fútbol playa que siempre que salen a la arena entregan todo por la afición por los colores azul y blanco para ponerlo en lo más alto y ahí algo que los ha caracterizado estos no piden viáticos como dijo alguien ahí qué contundencia con lo que ha ganado el equipo nacional así se tenía preparado esto con alborada incluida y vaya forma verdad para festejar ahí está la oración al todopoderoso a lo alto con pólvora incluida como se lo merece sí como se lo merece son los que dan la cara por el país 8 a 1 es el marcador final y mire el señor Carpio a este público que llegó cuidado que aparecía un poco de de luces de bengala pero a estos que llegaron para darle el grito de apoyo y mañana no tengo la menor duda que va a ser la misma situación si las entradas ya están en venta a través de la página web hoy mismo en la noche se agotan es increíble mire este es lo que había preparado el presidente de COSAN con este espectáculo incluido vaya celebración 8 por 1 buena victoria con que solvencia ahí se van los seleccionados nacionales festecan algunos ahí como Jason Urbina con molestia verdad algunos roces con los jugadores venezolanos que después se dedicaron a eso a pegar porque ya no podían frenar la velocidad y el buen manejo y trato de balón que mostró la selección nacional el capitán de la selección colombia Eduardo López si bien el salvador no clasificó al mundial pero sigue siendo una potencia y lo ha demostrado esta noche en su andar en el iniciar de este torneo Jason el vago Urbina que sigue consolidándose como un emergente en esta selección de fútbol playa el trabajo de Emerson la joya serna el de rancho viejo acompañado escoltado por también trabajo de Oscar Artruz Rogelio Rauda ya un cambio de generación que se le venía pidiendo a Rudis Gallo y que a partir de una liga de fútbol playa que sigue creciendo y escuchemos lo que dice Fran Velázquez la medalla aquí en casa y creo que comenzar ganando un partido lo da confianza a nosotros para pelear una medalla aquí en nuestro país que la hemos visto muy emocionada han venido padres madres e incluso han traído a sus hijos bueno la afición siempre agradecerle porque en las buenas en las malas siempre los apoyan y eso creo que los ayuda a nosotros como jugadores los motivan a que nosotros sigamos luchando bueno yo como jugador y mis compañeros siempre damos el 100% para poner en alto nuestro país y siempre darle una alegría a ellos Fran estamos en vivo para Canal 10 que te parece el nuevo estadio que ya está abarrotado y con la gente muy pendiente si creo que un estadio de buen nivel aquí en el país sabemos que el fútbol playa ya tenemos una liga eso está creciendo los escenarios en veces creo que pueden ser de más capacidad porque la gente lo apoya mucho pero creo que muy contento por tener estos escenarios y ojalá que se hagan más en el occidente y también en el oriente donde la gente también apoya y que el fútbol playa vaya creciendo y se vaya siendo profesional también a nivel nacional Frank de todos los títulos y trofeos que ha obtenido sería bonito agregar una medalla en Juegos Centroamericanos y del Caribe ¿no? bueno creo que estos juegos para mí ha sido una bendición porque en el 2009 cuando estaba pequeño lo viví lo disfruté siempre soñé estar con la selección y hoy tengo la oportunidad de vivir estos grandes juegos aquí en el país y creo que para mí es una alegría y siempre voy a dar 100% por ganar una medalla de aquí con mi gente ¿qué representa el apoyo del INDE para ustedes como si no? bueno el INDE agradecerles porque desde que estamos en la pandemia siempre los ayudó la ayuda que él nos da también nos ayuda a nuestras familias las que debemos sacar adelante y también con la liga que nos ha hecho creo que motiva a muchos jóvenes para esta selección y eso es bueno que apoya el deporte para que los jóvenes y los niños se motiven a practicar cualquier modalidad aquí en el país muchas gracias era Fran Velázquez compañeros en zona mixta después del triunfo sobre la selección de Venezuela trabajo enorme tanto de Ricardo Portillo como también de Alejandro Mexicanos allá en este nuevo estadio para deportes de playa y es momento de escuchar a uno de los jóvenes baluartes de la liga de fútbol playa que usted la vive a través de Canal 10 Emerson La Joya Serra los que nos acompañan fin de semana fin de semana saben que no vamos a descubrir nada con él creo que hemos hecho un buen juego sabemos que hemos venido a luchar a pelear por esa medalla y creo que jugar con Fran Velázquez creo que es un gran ejemplo a seguir trabajando de la mejor manera creo que hemos hecho un buen partido gracias a Dios sacamos la victoria ¿Qué representan estos escenarios para ustedes? Pues la verdad mucha alegría creo que el espectáculo que se ha hecho fue bastante bien tenemos un bonito estadio creo que lo hemos inaugurado de la mejor manera con ese gane y la verdad bastante contento Emerson estamos en vivo para Canal 10 hoy se vence a Venezuela pero el siguiente rival es Bahamas que ya demostró que también es un rival complicado Sí, pues sabemos que Venezuela es un buen rival hemos hecho un buen trabajo en equipo creo que nos hemos preparado de la mejor manera para sacar este partido de la mejor manera y también ya enfocándonos en el partido de mañana que también va a ser un partido muy duro y primeramente podemos sacar el objetivo Emerson ¿Qué opina tu familia de que hoy estés vistiendo esa camiseta? Pues creo que están bastante orgullosos de mí les mando un saludo un abrazo a mi hijo también a mi mujer y a toda mi familia Gracias Emerson Era Emerson Serna uno de los goleadores en este triunfo de la selección de El Salvador compañeros Es el que abrió la ruta goleadora Qué debut soñado para Emerson La Joya Serna para comenzar el andar en este torneo dentro del juego centroamericanos y del Caribe El Salvador con un golpe de autoridad Somos los locales La Casa se Respeta Me gustó ese gol de La Joya Serna el primero ¿Verdad? Bueno pero ¿Qué dice Elías Ramírez en representación del cuerpo técnico? Sí, bueno es algo bonito pues empezar ganando sabemos que esto es paso a paso sabemos de que la afición nos ha respondido es un aliciente muy bueno pues tener esa afición de nuestro lado y que podamos retribuirle nosotros con este triunfo que hemos conseguido ahora pues vamos como les dije va paso a paso y esperamos y confiamos en Dios y en los muchachos que vamos a ir por el buen camino ¿Sus valoraciones sobre el terreno de juego? Sí, bueno este es un escenario muy bonito pues sabemos de que es un gran esfuerzo de parte de INDES pues agradecer siempre a todas las autoridades que nos acompañan siempre y que nos echan la mano en todos los eventos la Federación Salvadorana en fútbol también que ponen su granito de arena también con los muchachos y bueno a los patrocinadores que hacen también posible todo esto pues y el presidente Nayib Bukele ¿Alguna palabra de agradecimiento para la afición que viene a apoyarnos Sí, bueno siempre agradecerle la afición es algo que siempre nos llena de orgullo pues sabemos que donde quiera que jugamos siempre están los salvadoreños y siempre llenan estos estadios Elías estamos en vivo para el Canal 10 Elías ¿Qué significa para ustedes esta competición? porque es prácticamente nueva para ustedes los Juegos Centroamericanos y el Caribe pero qué importante sería entregarle una medalla a esta gente ¿no? Sí, bueno es algo bonito pues es algo una experiencia muy buena sabemos que nosotros obtuvimos la medalla de oro en Colombia pero tenerla acá este puede hacer un bueno que va a ser un poco más bonito pues sabemos con nuestra gente celebrarlo eso es algo algo con que ningún dinero del mundo lo puede comprar uno y pues y confiamos en Dios en los muchachos como les dije este que sí logremos el objetivo y que y que salgamos avante de esta competencia Siguiente rival Elías también igual de difícil ¿no? Sí, bueno todos los rivales son difícil pues este cuando enfrentan al Salvador ellos tienen un aliciente extra que dar pues pero nosotros estamos preparados para eso los hemos preparado y confiamos en Dios que que él nos va a ayudar nos va a dar la fuerza y la sabiduría para poder salir adelante gracias ahí estaba Elías Ramírez compañeros parte del cuerpo técnico de la selección salvadoreña gracias gracias Alejandro mexicanos importante y a Elías también lo que decía Elías Ramírez y todo el dinero del mundo compra la felicidad que está brindando la selección a la afición revisemos rápidamente lo que nos ha dejado este primer encuentro en la selección de fútbol Playa del Salvador versus Venezuela bueno así comenzó esta historia con este estreno a lo grande señor Carpio y amigo televidente con este golpe lapidario 8 por 1 ahí está la vino tinto mira ahí aparecía el primer llamado de atención el Meratilio Roble y después este Emerson la joya Serna así lo celebraba porque venía gritando buscando una posición y Serna mira base de goles se ha ganado un puesto en selección era el 1 a 0 después este fue otro de Ebe Ramos verdad de primera intención el toque de Osorio y luego Ramos la prendía así mira golazo de factura que estaba poniendo el 2 a 0 después el tercero va a llegar minutos después jugada estacionaria Oscar Maco Cruz también verdad de factura la celebración en las gradas no era de menos porque mira fue un bombazo que le dobló las manos ahí al portero no la vio pasar el de la vino tinto y así Oscar Maco Cruz aquí era el 3-1 de Randy Rivas ahí está mira increíble pero esto fue como un pellizcón para la selección nuestra porque después apareció la figura de Emerson Serna marcando el 4 por 1 y así el de la tranquilidad un magistral vean la forma vean la forma como la joya Serna estaba marcando lo celebraba ya con ese 4 por 1 más tranquilo después Eliodoro Portillo se va a encontrar con esa pelota y Eliodoro marcaba el 5 a 1 ya la celebración este que nos tiene acostumbrados a esa clase de juegos por ahí Hermes Robles que la cubría el portero que la soltaba y Eliodoro que la terminaba de hundir sobre la portería aquí aparece Frank había perdonado minutos antes en un pispileo gana la espalda le toca el balón al portero lo anticipa y así cruzando ya sin marca marcaba Frank el de la media docena el 6 a 1 un hombre de muchísima experiencia en la selección de fútbol playa así lo celebraba después este mira el 7 por 1 de Oscar Marco Cruz doblete en su cuenta personal increíble engañó totalmente al portero de la vino tinto y de esa forma marcaba el Rafa Rizzo el de Rafa era el último así como venía cerrando la pinza lo había buscado en este nuevo llamado para Rafa Rizzo el delantero el pivot de Garita Palvera y queremos agradecer su compañía como también agradecer el trabajo tanto de Ricardo Portillo como Alejandro mexicanos allá en el nuevo estadio de fútbol playa compañeros estamos llegando al final de la transmisión por supuesto agradecerle a todo el equipo de trabajo está detrás de la cámara Kevin Guerra y por supuesto aquí el señor Portillo que hasta me lo han dejado despeinado después de los 8 goles que ha marcado la selección talismán para las medallas y también para la selecta playera una goleada impresionante 8 a 1 fue el resultado sin duda alguna hemos vivido Alejandro un partido espectacular y sobre todo la afición salvadoreña se va contenta y que buen debut para la selecta playera y mañana hay un nuevo duelo ante Trinidad y Tobago así que más actividades en San Salvador 2023 los espera correcto más actividad las delicias también se juega ya en un ratito El Salvador frente a la selección de México un placer trabajar para ustedes compañeros un abrazo gracias Alejandro y Ricardo ha sido un gusto muchísimas gracias por su preferencia la casa de los juegos es Canal 10 los juegos se viven a través de la pantalla de Canal 10 y es momento de también podernos informar con Noticiero El Salvador con Edgar Jurado que ya está listo para poderle trasladar toda la información buenas noches Edgar Jurado buenas noches Edgar buenas noches espectacular narración la que hemos tenido ahora con Don William y también contigo Carpio en el día del periodista deportivo por cierto muchas felicidades que mejor forma de celebrarlo contándonos narrándonos minuto a minuto como la selección salvadoreña se ha impuesto a su similar de Venezuela con un 8 a 1 pero ahora ha llegado el momento de conocer lo que ha ocurrido en nuestro país en el mundo a través de la emisión fin de semana de Noticiero El Salvador gracias por acompañarnos durante esta noche vamos a contarle los sucesos más importantes que han trascendido durante las últimas horas mediante nuestros titulares El Salvador sigue sumando medallas de oro y bronce en las diferentes disciplinas deportivas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe inauguran moderno Estadio Nacional de Fútbol Playa en Complejo Deportivo Flor Blanca con capacidad para 2.000 personas y debidamente equipado Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda rompe récord de asistencia al registrar 10.400 aficionados durante el juego de baloncesto entre El Salvador y Cuba Fuerzas de seguridad asestan duros golpes al narcotráfico con incautaciones millonarias de droga en aguas internacionales y en tierra Y ahora si iniciamos con el detalle de la información La navegación a vela ha dado otra medalla de oro para El Salvador en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 La ansiada presea llegó a manos de Enrique Aratón quien se colocó en lo más alto del podio de esta disciplina en la modalidad Ilka 7 Veamos los detalles de esta importante victoria Por cuarta ocasión se entonaron las sagradas notas del himno nacional La vida hermosa sin descanso a su bien gozarán El velerista Enrique Aratón ganó una presea de oro en la modalidad Ilka 7 en el lago de Ilopango Somos locales y tenemos que hacer nuestro máximo esfuerzo hasta el final Gracias a Dios tuvimos excelentes condiciones hoy en el agua y pudimos sacar tres pruebas que no tenía previstas porque con las condiciones como estaban había de esperar bastante y hoy entró un buen viento sacamos tres pruebas y gracias a Dios pude sacar un poco más de distancia El velerista de oro reconoció que en el esfuerzo para alcanzar el primer lugar ha sido necesario un trabajo duro disciplina y dedicación frente a los mejores representantes de la región y especialmente que en vela es un deporte donde no el favorito tiene que ganar es el que está alineado esa semana y el que está concentrado en las cosas importantes entonces pues teniendo esto en mente aquí no se promete nada lo que se promete es trabajar hasta el final y vaciarse ahí en el agua ola ola hasta el final Para obtener la presea de oro ha sido importante el apoyo de la familia y de las diversas instituciones que trabajan por el deporte nacional Feliz feliz por él sobre todo porque todo su esfuerzo ha dado frutos ha valido la pena toda su disciplina que ha tenido durante años entonces ya se están viendo los frutos Es súper contento realmente este es el fruto de todo el esfuerzo de todo el sacrificio que hacen nuestros atletas por representar a nuestro país y bueno no hay mayor satisfacción que ver a un salvadoreño poder pararse en el podio recibir una medalla y escuchar el himno nacional Con esta medalla alcanzada por Enrique Araton en navegación a vela ya son cuatro los representantes nacionales que obtienen oro para el país Adonai Flores Noticiero El Salvador Y el gobierno del presidente Nayib Bukeleo inauguró oficialmente el Estadio Nacional de Deportes de Playa dentro del complejo deportivo Flor Blanca en la capital salvadoreña Este escenario alberga el torneo de fútbol playa de los Juegos Centroamericanos del Caribe San Salvador 2023 Dejamos de inaugurado este magnífico centro deportivo Este escenario tiene una capacidad para dos mil espectadores la cancha cuenta con mil metros cúbicos de arena donde se practicará fútbol y voleibol de playa de una nueva catedral para el fútbol El fútbol de playa se viste de gala esta mañana con estas hermosísimas instalaciones y nuestra selecta la azulita por fin es dignificada Este escenario tiene más de catorce mil seiscientos metros cuadrados de construcción Cada vez que veo este número sigo asombrándome Tenemos capacidad para dos mil personas sentadas cómodamente en dos costados el oriente y el poniente Tiene potentes luminarias de mil quinientos watts camerinos equipados para jugadores salón de usos múltiples y tendrá un palco VIP Hacerles este merecido reconocimiento llamarlos a que en este torneo en este certamen en estos Juegos Olímpicos también pongan en alto el nombre Salvador Este escenario deportivo cumple las expectativas de las autoridades de la CONCACAF para que se desarrollen juegos de alto nivel Incluso el gobierno aspira albergar un mundial de fútbol playa en nuestro país Es parte del compromiso que adquirimos desde el 2019 cuando llegamos al Instituto Nacional de los Detortes Todos saben la calidad de los jugadores de fútbol playa que tenemos en nuestro país pero nunca se había dignificado tanto a estos atletas a esta modalidad como hasta este momento Esto es una muestra más que el gobierno del presidente Nayib Bukele está trabajando por dignificar a la gran familia del deporte salvadoreño En otro tema y obtener medalla de bronce en las fiestas deportivas es un gran logro para el equipo de atletas de la natación artística que estuvo fuera de competencia por más de 20 años Las representantes salvadoreñas tuvieron una preparación fuerte para poner en alto muy alto la bandera nacional La perfección de cada acrobacia y la sincronización en movimiento dio como resultado colgarse una medalla de bronce y ponerse a la par de atletas de gran nivel de la región Yo la verdad es que no esperaba ese momento y estaba súper feliz no me lo imaginaba El Salvador participó solo en el 2002 y ahora estamos regresando y lo hemos regresado de lujo con la frente en alto y obteniendo resultados Las nueve adolescentes que compitieron en natación artística vieron convertido el sacrificio de preparación que hicieron en año y medio con el apoyo del gobierno a través del INDES al bañarse y nadar en bronce El colegio nos apoya mucho dándonos clases videos clases aparte también y organizarse mucho es muy importante ya que no se puede dejar todo a último momento hay que organizarse bien con el deporte Tras ganar esta medalla para el país el equipo de natación artística tiene puesta en mente los Juegos Panamericanos Chile 2023 competencia para la que ya se están preparando ya enfocarnos a lo que se viene que tenemos el campeonato panamericano en Florida ahora en agosto luego viene el CSK en septiembre y que son nuestras dos preparaciones antes de Santiago tanto la entrenadora como las que integran este equipo se mostraron emocionadas por los resultados obtenidos en la competencia ya que su esfuerzo y talento garantizan más reconocimientos y preceas para brindar más alegría a los salvadoreños en futuros juegos edgar garcía noticiero el salvador y en más información de los juegos centroamericanos y del caribe el equipo mixto de arco compuesto clasificó a la fase final de la competencia ese triunfo permitirá disputar el próximo viernes la medalla de oro contra Colombia los arqueros salvadoreños Roberto Hernández y Sofía País se enfrentaron al equipo mexicano en el remodelado campo de tiro con arco estar en casa te da otra sensación y ganar aquí de verdad que motiva las flechas fueron clavadas de manera perfecta en la diana por los salvadoreños Roberto Hernández y Sofía País estos resultados los pone a un paso para llevar a la gloria a nuestro país una vez más feliz de poder ya decir que pues ya tenemos la medalla y vamos a hacer todo lo posible porque tenemos que ganarle a los campeones mundiales los nacionales se enfrentaron a la dupla mixta de México a quienes derrotaron 154 a 152 para pelear contra otro equipo considerado grande en la región el próximo 7 de julio es bastante presión desde el momento que se anunció que los juegos iban a ser aquí nos llovieron comentarios de esperamos medallas esperamos medallas y al primer día logramos clasificar a la final es medalla segura para El Salvador el apoyo de la afición salvadoreña y sus familiares fue incondicional para dar en el centro varias veces con sus arcos compuestos sabíamos que íbamos a aprovechar y pues México es medallista mundial México es subcampeón de juegos mundiales entonces teníamos ahorita alguien que en papel era superior a nosotros pero pues creo que hizo valer un poquito el corazón y estar en la tierra para poder vencerlo La dupla nacional tiene varios años de trabajar y competir en esta modalidad por lo que es fácil entenderse y sumar así la presea de oro para nuestro país Walter Morán Noticiero El Salvador Los Juegos Centroamericanos y del Caribe han sido apoyados por las familias salvadoreñas La buena organización y la seguridad ha sido destacada por extranjeros que visitan el país con motivo de la fiesta deportiva regional Los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 han fortalecido los lazos familiares ya que muchos han apoyado a los deportistas junto con sus seres queridos desde los graderíos Pero sí un evento muy agradable bastante seguridad en la parte del estadio y sí aquí disfrutando en familia Pero luego con las siguientes rondas ya me distraje me divertí me entretení De igual manera padres de familia de los competidores internacionales han viajado desde lejos para acompañar a los participantes Entonces para nosotros como padres es un logro es un logro y una satisfacción el simple hecho de estar aquí Vengo apoyando a mi hermano Mi hermano menor Luis Rivera Santiago 97 kilogramos en Greco Nacionales y extranjeros han destacado la exitosa organización de estos juegos que en tiempo récord ha adecuado los escenarios deportivos Mucha pasión mucha pasión con mucha alegría está muy bien organizado las instalaciones y luego con este clima precioso con la lluvia verdad que ayuda bastante El ambiente de seguridad es otro aspecto que ha sido reconocido por las personas que visitan nuestro país para presenciar los diferentes encuentros Luis Muñoz Noticiero El Salvador Y algo nunca antes visto ocurrió en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda Más de 10.400 personas se hicieron presentes para disfrutar de un juego de baloncesto Esto ocurre gracias a las remodelaciones que ha realizado el INDES a dicho escenario deportivo El amor al deporte sigue creciendo con las transformaciones que ha logrado El Salvador en los diferentes escenarios deportivos Un lleno total hubo en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda Por cierto el presidente del COSAN 2023 destacó en sus redes sociales la presencia de los nacionales y extranjeros en el remodelado campo de juego Gracias a todos ustedes por asistir hoy al Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda para apoyar a nuestra selección nacional masculina de baloncesto y gracias por ser parte del récord de asistencia a un juego de esta disciplina deportiva 10.400 aficionados sentados y unos cuantos más de pie Muchas gracias concluyó en su publicación Asimismo este récord de asistencia demuestra el apoyo de los salvadoreños para los deportistas que representan el azul y blanco en cada disciplina y al trabajo que ha realizado el gobierno para garantizar unos escenarios deportivos a la altura de estándares internacionales Walter Morán Noticiero El Salvador Y El Salvador seguirá siendo el anfitrión de más eventos de talla mundial como el Miss Universo así lo confirmó el presidente de la República Nayib Bukele en redes sociales en la publicación señaló El Salvador será el anfitrión oficial del próximo Miss Universe que se celebrará a finales de este año ahora estamos buscando a nuestra representante a nuestra Miss El Salvador 2023 es un reto grande pero es un momento que también pasará a la historia por eso invitamos a todas las mujeres salvadoreñas que así lo deseen para que se inscriban participen y representen a nuestro país en nuestro país y asistan al último casting para el próximo 8 de julio se lee en la publicación cuando el reloj marca las 7 de la noche con 29 minutos hacemos nuestra primera pausa no nos cambia porque tenemos más información que compartirle en los próximos minutos después de la excelente actuación frente a Venezuela en su primer compromiso la selección de fútbol playa está lista para su próximo encuentro este lunes 3 de julio a las 6 de la tarde se enfrentará contra Trinidad y Tobago desde el complejo deportivo Flor Blanca en vivo y tú lo vivirás por la pantalla de Canal 10 cuenta la leyenda que en las profundidades de un bosque mágico hay un valiente espíritu corre entre los árboles se esconde en los ríos y viaja en los campos una noche vio 7 estrellas brillantes dirigiéndose hacia la montaña más alta con el corazón emocionado decidió seguirlas su camino estuvo lleno de obstáculos corrió saltó escaló hasta que por fin llegó a la cima bañándola de luz y energía las estrellas le encomendaron la tarea de guiar a los más valientes a través de difíciles pruebas y ahora llegó el momento de dar lo mejor porque Maki está lista para trascender Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 diario El Salvador el periódico de mayor circulación nacional llega ahora hasta la puerta de tu casa suscríbete y recibe las noticias desde la comodidad de tu hogar estamos llevando la noticia a todo el país para conocer la verdad que otros quieren ocultar ahora El Salvador tiene un periódico que cuenta el otro lado de la historia y llega directamente a tu casa suscríbete llamándonos al 2207 5250 diario El Salvador conoce el otro lado de la historia después de la excelente actuación frente a Venezuela en su primer compromiso la selección de fútbol playa está lista para su próximo encuentro este lunes 3 de julio a las 6 de la tarde se enfrentará contra Trinidad y Tobago desde el complejo deportivo Flor Blanca en vivo y tú lo vivirás por la pantalla de Canal 10 Noticiero El Salvador edición fin de semana ahora desde el Foro Alfa Gracias por su fiel sintonía continuamos con más información El Salvador está a punto de contabilizar 400 días con cero homicidios durante la gestión del presidente Nayib Bukele por ejemplo el sábado 1 de julio cerró sin reporte de muertes violentas así lo confirmó la Policía Nacional Civil esta tendencia a la baja de asesinatos obedece al éxito en las estrategias de seguridad que impulsa el gobierno para proteger la vida de los salvadoreños y también de quienes nos visitan y los cercos de seguridad se mantienen en las comunidades Tutunichapa y La Granjita las cuales fueron focalizadas durante la fase 5 del plan control territorial la población sostiene que los delitos que cometían las pandillas se han reducido gracias al trabajo que realiza el gobierno en todo el país Las zonas del país donde se establecieron cercos de seguridad siguen siendo custodiadas como parte de la fase 5 del plan control territorial esta medida se aplica para no dar ningún lugar a que los pandilleros vuelvan a las zonas donde delinquían Ya no es aquello que cuando se venía caminando en las noches le daba miedo ya ahora uno se siente más seguro de pasar caminando en las noches o en el día La comunidad Tutunichapa es una de las zonas donde se aplica esta estrategia de seguridad Ahí siguen vigilantes policías y soldados Además las fronteras que impusieron las pandillas durante muchos años han sido eliminadas Se ve bastante se ve la tranquilidad de las personas que residen en los lugares y se ve que hay más incluso las parientes ya llegan a visitar a las personas antes no se podía eso Los delitos de los que era víctima la ciudadanía honrada también se han reducido de forma drástica Nos sentimos más seguros más confiados porque siente ya no hasta que haya su sobra que lo están viendo que lo están midiendo o los pasos que uno da para poder extorsionarlo para poder intimidarlo o incluso robarle o incluso hasta asesinarlo De hecho esta transformación que está teniendo el país en el área de seguridad es respaldada por la población Seguridad para mí es perfecta puedo andar en cualquier lugar y me siento libre y primero gracias a Dios y al régimen del presidente Bukele que es perfecto El cerco de seguridad en la comunidad de La Granjita también se mantiene a fin de generar tranquilidad a los habitantes de ese sector en la capital salvadoreña Luis Muñoz Noticiero El Salvador Y como parte de las acciones del Plan Control Territorial la operatividad de las fuerzas del orden no se detienen en su lucha contra el narcotráfico En un nuevo golpe a estas estructuras las autoridades salvadoreñas han incautado durante el fin de semana grandes cantidades de droga Veamos Gracias al trabajo de las fuerzas de seguridad los intentos por cruzar sustancias ilegales han sido frustradas durante el fin de semana Para contribuir a la lucha internacional contra el narcotráfico la Marina Nacional incautó una lancha que transportaba droga a 525 millas náuticas al suroeste de la Bocana El Cordoncillo en el estero de Jaltepeque Así lo informó el presidente de la república Nayib Bukele Esta es la operación naval más lejana de las costas salvadoreñas que las autoridades han realizado en contra del narcotráfico En este procedimiento capturaron a los tripulantes de la lancha tres de ellos de nacionalidad ecuatoriana y tres de nacionalidad mexicana Según los primeros informes se estima que la lancha transportaba aproximadamente una tonelada de cocaína valorada en unos 25 millones de dólares En otro golpe certero contra el narcotráfico Máximo Benítez y Emilio Acevedo fueron capturados al encontrarles en su poder 14 paquetes de cocaína valorados en aproximadamente 350 mil dólares según informó el titular de justicia y seguridad pública Gustavo Villatoro A estos sujetos se les incautó dos teléfonos celulares un vehículo y una motocicleta Adonai Flores Noticiero El Salvador Y ahora en noticias internacionales un tiroteo masivo desató el pánico en la ciudad de Baltimore causando la muerte de dos personas e hiriendo a una veintena durante una fiesta comunitaria Pero eso no fue todo Durante la noche del sábado y las primeras horas de este domingo se registraron múltiples ataques con armas de fuego en los estados de Kansas Indiana y Oklahoma Todos los detalles se los contamos a continuación Una fiesta de barrio en la ciudad de Baltimore al centro de Maryland terminó en tragedia Dos personas murieron y otras 28 resultaron heridas en un tiroteo masivo las primeras horas del domingo Tres de ellos se encuentran en estado crítico Hasta el momento se desconocen cómo sucedieron los hechos y tampoco se han realizado arrestos Irónicamente este ataque se produce luego de que fiscales federales en Baltimore dijeran esta semana que están trabajando para reducir los delitos violentos en la ciudad En Indianápolis un hombre y una mujer fueron asesinados dentro de un local de un salón de belleza la madrugada del domingo Según el reporte de medios locales las víctimas estaban en el establecimiento sosteniendo una reunión cuando estaba cerrado sobre el atacante no se dio detalles En esta discoteca en la ciudad de Wichita en el estado de Kansas siete personas recibieron disparos y otras dos fueron aplastadas tras un tiroteo la noche del sábado La policía dijo que en el lugar se dispararon al menos cuatro armas de fuego Un individuo ha sido capturado y está en vías de investigación para dar con los otros involucrados de la balacera Mientras que en Tulsa Oklahoma cuatro personas fueron alcanzadas por las balas por un tiroteo que se desató a la salida de un concierto Los heridos recibieron disparos en la pierna pies y en la cabeza Las autoridades están investigando para dar con el paradero de los responsables Lorena Díaz Noticiero El Salvador Y con esta noticia ponemos punto final a la jornada informativa pero no cambien la señal de Canal 10 porque de hecho ya se encuentran en otro espacio del Foro Alfa nuestros compañeros Eugenio Calderón y también Ernesto Espinosa quienes tienen la previa de ese partido que se vivirá acá por Canal 10 entre El Salvador y México Adelante compañeros Gracias Edgar Muy buenas noches Día 12 de fiesta deportiva en nuestro país Día 12 de fiesta Ernesto Espinosa ¿Cómo estás? Gracias Edgar Jurado Qué gusto saludarte Eugenio Gracias a la noble afición que se queda con nosotros Día 12 con mucho en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 por todos lados Día histórico lleno total en el Adolfo Pineda en el nuevo estadio de Fútbol Playa en el Pablo Arnoldo Guzmán en Las Delicias de Sol Out Los Boletos Eugenio Calderón qué fiesta la que estamos viviendo Impresionante el país se ha volcado para sus juegos y la verdad que un acto muy significativo por ese nuevo escenario que va a contar el Fútbol Playa que termina siendo también un homenaje para esta generación de oro que ha tenido esta disciplina deportiva y que nos llevó en un campeonato del mundo de decir bueno somos cuartos de todo el planeta del Fútbol Playa así es hoy ha demostrado la selecta de playa que se va a hacer sentir acá en nuestro país 8 a 1 le ha ganado a Venezuela en un partido que lo disfrutaron 2 mil salvadoreños más toda la organización dentro de este nuevo escenario deportivo que me parece espectacular y millones a través de la señal de Canal 10 es un paso importante el que ha dado el Salvador y esperamos que ese paso importante se emulgue